Mi proyecto de investigación trata de las redes de intercambio antiguas de estaño y de lo que está en su base, los centros mineros que las abastecieron. Este tema viene porque el estaño está muy mal distribuido en toda Europa, se concentra en el occidente del continente, en la fachada atlántica, y en esas zonas la península ibérica es la que tiene la mayor extensión con los recursos de Casiterita, que es el mineral de estaño. Este metal empezó a tener mucho interés cuando se desarrolló la metalurgía del bronce, en el bronce final, que es una aleación de cobre y estaño. Esta aleación se ha usado de forma muy genérica, muy difundida en todo el continente, en toda la cuenca mediterránea, hasta el periodo romano, incluso más allá, incluso en zonas desprovistas de la materia prima estaño. Por eso tuvieron que existir redes de intercambio a larga distancia para abastecer las zonas que necesitaban esa materia prima. Mi planteamiento, entonces, es que tuvieron que existir centros mineros para producir este metal en cuantidades superiores a lo que necesitaban localmente. Eso ha tenido que dejar rastros que arqueológicamente podemos ahora encontrar y caracterizar. Por eso me voy a centrar este año en el estudio de cuatro zonas, donde sí sabemos que hay vestigios entre el noroeste de Portugal y Galicia, en la costa y en el interior, usando métodos de teledetección, como son los datos LIDAR, para localizar y cartografiar los vestigios de minería a cielo abierto. En base a esto se van a realizar prospecciones en el terreno para verificar la naturaleza de los vestigios y buscar elementos cronológicos, que suelen ser escasos. Eso nos va a dar una primera idea de los centros mineros más importantes, de la extensión que tenían y de las posibilidades de abastecimiento importante. Después de eso se van a realizar más adelante sondeos arqueológicos para confirmar la cronología y localizarlos en el encuadre histórico que les corresponda. El objetivo final es tener datos concretos sobre la localización, la extensión y la cronología de estos vestigios mineros para proponer hipótesis sobre las vías de difusión del metal y los actores involucrados. ¡Gracias!